hola amigos de youtube soy mtg crafting con la web siempre y hoy les voy a presentar otro sky vlog si si bueno como ven acá terminamos la plantación de caña de azúcar bueno esta que ya estaba básicamente hecha porque no me la guardas bueno acá como eran pudimos de uno expandir a dos más cosa que está bien bastante avance esto está igual y bueno lo que vamos a hacer hoy es lo que tenemos que de hecho del principio que es construir la casa y voy a hacer el piso de uquim porque no me da ganas la verdad si total tengo un montón de stacks bueno en fin acá lo que iba a hacer yo es de acá y va a extender más el territorio ok de la isla y después vamos a construir la casa por ahora eso y después vamos a hacer las plantaciones de hongos si es que podemos si nos alcanza el tiempo bueno por la duda de que la banquemos esta vez el himno cerca si puso un nuevo texture pack para que skyline no sea aburrido me tendría que dejar el pico de mano por la duda porque lo voy a manquear más veces que no sé ya igual estuve picando un montón de piedra me voy a manquear estuve picando un montón de piedra por el hecho de generador de cobblestone si no no tendría 8 stacks en el inventario no creen bueno en fin esto vamos a expandir acá porque ahí va a tratar la plantación de hongos obviamente así que hay que ir expandiendo acá abajo también y bueno yo fundiría el shift ya estoy fundiendo el shift parada y vamos a hacer esto acá bueno voy a ver que se nos agota rápido la docking voy a hacer mis laps porque porque por lo que verán los slabs un stack de docking es exactamente equivalente a dos stacks de laps de docking por lo tanto ahorramos la mitad digo el doble digo no sé cómo se diría ahí bueno entonces vamos a ver plantaciones de hongo no bueno yo diría que empecemos la primera acá ahí y vamos a hacer cuánta que hay que dejar entre hongo y hongas aproximadamente 7, 8, 9, por ahí bloques? bueno entonces hacemos 1 2 3 4 5 6 6 7 7 y ahí lo dejaríamos bueno y ahora lo que tenemos que hacer es poner la parte de arriba obviamente que sería esto sería que tendamos acá también por la duda y esto es lo que va a tener de bueno además de lo de los hongos que ahora no voy a plantarlos por el hecho de que quiero hacer primero la casa que es mucho más importante pará descaso quilombo pendejo me muevo todo el escritorio bueno este es un auricular este es un auricular bueno en fin el hecho de que va a ser más espacioso de ahí la vamos a poder correr cagarnos de hambre por correr y toda la boludez es esa no? bueno en este caso acá lo que tendremos que hacer es me quedo para el culo esto no está bien digo si si está bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bueno a partir de acá lo que voy a hacer es hacer la parte del hongo que hice yo no? y obviamente voy a extender el suelo de abajo no? cosa que casi la manqueo porque el suelo de abajo? porque vamos a tener que poner un bloque de tierra y si llegamos a querer cambiarlo por algún motivo específico etcétera ese bloque se va a perder y lo que va a pasar es que bueno lo vamos a perder que cuanto más quieres que te explique lo perdemos? lo perdemos estamos medio al horno viste? bueno agarramos otro stack de adoquín y hacemos otra de esta mierda para que tal adoquín? va y ahora extendemos un poquito más el territorio que si me vea de mierda a ver ahí vamos ahí 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 listo y bueno y con lo demás seguimos haciendo así no? y ahora voy a extenderlo un poquito más para que no quede feo dos bloques ahí está bueno y acá vamos a extender también esa parte no? para que no quede también feo porque si no viste queda medio medio horrible después tenemos que andar haciendo cambio no me gusta eso pero acá no nos vamos a hacer piso abajo ¿por qué? por el hecho de que no necesitamos ahí sí necesitábamos entonces vamos a cerrar un montón de piedra bueno bueno ahí ya saben de que le estoy manqueando un poquito entonces no tendría que hacer acá yo diría que en este bloque porque queda un poquito más accesible no? venís corriendo así o uno más uno más eh o si no lo hacemos hasta la altura del portal ¿por qué? porque va a quedar más mejor se podría decir porque vamos a poder correr mejor no va a ser tan limitado y bueno ahora por lo que están viendo está quedando medio fea pero quédense tranquilo que ahora van a ver que le voy a dar el toque que le quería dar apagar bueno todavía no sobran 30 slabs acá cosa que lo vamos a usar supongo en la parte de ahí no nos va a alcanzar obviamente ¿no? bueno una vez que terminemos esto lo que voy a hacer es hacer una escalera para allá con la casa ¿por qué? porque si lo hacemos en la altura normal que sería esta queda medio más ripilante tiene que estar un poquito más alto como para que tengamos una buena vista de todo el skyblock y después le sacamos fogote y tal a la boludea ¿no? bueno en fin a ver bueno como dije no nos iban a alcanzar vamos a tener que hacer algo porque encima se van a espognear los bichos ahora pero tengo por suerte antorchas vamos a poner un parco de acá listo que se vayan a espognear los bichos ahora ahí nos van a espognear nos va a espognear uno bueno en fin vamos a seguir un poco más eeeh acá no me termino acostumbré al texture pack pero la verdad que está muy bueno uuuh apreté control en vez de shift eso es lo que pasa si usas las versiones nuevas estoy usando 1.7.4 con 64 bits así que imagínense porque estaba estaba usandola con 32 y digo esto es una cagada puse 64 se va a arrepiarla pero pero es como que te corre más rápido es impresionante a ver si hay alguno que lo pone en 64 y se le rompe la computadora pero acá te corre rapiola pongo por ejemplo acá configuración gráfica un millón de junks y me los carga todo bueno en fin la voy a volver a 12 porque si no viste está bien que quiera abusar de los 64 bits pero tampoco la voy a volver acá ya estoy mankeando bueno en fin lo bueno es que no se va a spawnear ningún chobi acá por la duda te digo porque se puede spawnear cualquiera no es que porque esté cerca del spawn no se spawnean de spawn mio digo si se spawnean a los hijos de puta si no ilumina tenés que tener mucho ojo ya a esta altura creo que se spawnean ahí me están chateando bueno en fin ahí está ahí estamos a ver porque si si no si no a ver ahí está bueno en fin entonces acá tenemos el territorio totalmente hecho y bueno y ahí me está diciendo dale dale porque estoy grabando viste le puse bueno en fin lo que voy a hacer ahora es una cosa re loca que es dormir bueno ahora que dormimos que estamos descansaditos ya tenemos la parte de los hongos cosa que voy a ir preparando medianamente donde mierda tengo los bloques de tierra la concha de la lora bueno en fin eeeh pe 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 yo tenía así bloques de tierra no sé dónde concha están los habré perdido mmm a ver espere bueno ahí los encontré estaban acá acá bueno no sé cómo los pasé de vista pero bueno estaban ahí bueno lo que le quería decir es que se pondría el bloque de tierra acá ahí lo puse mal tengo que cavar uno más ahí ahí se pondría el bloque de tierra y bueno y y de ahora les voy a mostrar una cosa re loca pero primero voy a hacer esto así porque queda un poquito mejor porque es así porque es así en realidad y listo bueno ahí tenemos lo que sería plantaciones de hongo que después las tenemos que hacer ¿no? bueno y ahora lo que voy a hacer es con timelapse porque si no es re aburrido voy a rodear toda la isla con esto primero me voy a hacer un par de slaps más no sé cuántos estais de slaps me voy a hacer y ahora prepare for timelapse en 3, 2, 1 no para para porque hay algo algo voy a perder acá voy a guardar todo timelapse mini mini 30 1 de de 3 a o bueno ahí está y acá como verán ese espacio lo podemos usar para expandir aún más cosa que quería realmente hacer porque en single player arre que estoy en single player en una copia que hice el mapa había probado y había quedado re piola por lo tanto lo voy a hacer así que sí y terminado bueno como eran se ve mucho mejor Está re piola Estamos todos rodeados Así que no nos vamos a caer Excepto en la parte de allá Ahí si nos podemos caer Pero como verán Es una bajadita Por lo tanto No nos vamos a caer Bueno, en fin Lo que quería hacer ahora Es Lo de la casa ¿Por qué? Porque estamos dando más vueltas Que una calesita para hacerlo ¿Ok? Bueno, para eso Vamos a necesitar madera Obviamente Cosas que acá no tengo Voy a tener que Talar Para Primero Me voy a Voy a hacer esto Primero Chau Mira la isla Está bastante grande Hay que Hay que admitirlo Y bueno Y ahora que revivimos Voy a agarrar la chitan Aquí está Y voy a talar Los arbolios A ver Vamos arbolios Denme madera La concha de su madre Quiero mucha Bueno, igual creo que con esto Nos va a alcanzar bastante De la casa Si no Plantamos Y le damos con el Bonemil Que tenemos como 64 Tenemos un stack de Bonemil Si, si ¿Por qué? Porque me la pasé matando esqueleto Y creo que ya igual Lo tenía del episodio anterior Me parece Igual me la pasé matando esqueleto Igual Igual, igual Ahí está Ahí está Listo Tenemos esto Agarramos los arbolitos Los ponemos acá Listo Y con estos 21 Vamos a hacer Intentar lograr Ahí tenemos Ponemos el H ahí No, el H ahí me lo voy a llevar Porque lo voy a manquear más veces Que con el pico Bueno Nos vamos a llevar un par de los slabs Aunque no quiero slabs Aunque no quiero slabs Yo quiero hacer escalera La cae Para Ahí está Hacemos escaleras Tenemos unas cuantas Agarramos un poco A Docking Y creo que nos vamos a gastar todos Y total Después lo recuperamos Y bueno Y acá lo que tendremos Que realmente hacer Primero Es una cosa Re loca Que hay que acomodar Un poquito Un par de antorchas Viste Vale, vale Ahí están bien distribuidas Digo yo Después las acomodaremos Eh Es Hacer las escaleras Muy bien A ver Acá tenemos La parte del spawn de mouse Y yo que quería hacer Era hacerlo justo Cerca Viste Y hacerlo así De cuatro Y acá hacerlo así ¿Por qué? Porque queda re piola Y voy a traerme el pico Porque como Madera no estoy poniendo Y la voy a manquear Con la piedra Es preferible Abstenerse A manquear Pero bueno Vamos a hacer el intento Porque viste Ya saben Para mi manquear Es algo Natural Bueno ahí Como verán Me está quedando bastante bien Yo le haría ahí Pero no queda muy bien Porque Tendrá que ser como En la escalera del castillo Que habíamos hecho Que hicimos digo Y acá voy a poner slabs Para no gastar tanto Sí, sí Estoy haciendo un montón De complicaciones Pero va a resultar bien Ya van a ver Pará OLE Casi no voy a la mierda Vale acá pongo slabs Y pongo esto así ¿Por qué los slabs? Ya saben por qué ahorrar Total Voy a hacerla bastante alta la casa Con tal de caerme Y que no quede nada ¿No? Pará Voy a intentar no caerme Espero no caerme Obviamente Voy a tener que traer Antorcha ¿No? Sí, sí Voy a tener que traer Antorcha Porque los chobis Spognean No tienen perdón de Dios Pará No voy a traer Antorchas Las torches Tengo cuatro Voy a agarrar De las del logro Por las dudas Listo Con eso está más bien Por ahora Yo diría que dormíamos igual ¿Por qué? Porque dormir es bueno Para la salud Eso es lo que dice ¿No? Dicen de que cuando dormís Creces más de altura Y todo eso Creo que hasta Más que comiendo Creces de altura Durmiendo Pero eso es Supuestamente lo que dice Ocudormillado ¿Viste? Yo no me meto Con esas cosas ¿Viste? Porque después Me salen En todo De cuestión de peso Me caga puteada Luisito Me roba la milanesa ¿Viste? Y tengo un cagazo Luisito ¿Viste? Porque te roba Todo el hijo De puta De comida Bueno Ahí tenemos Parte de la escalera Cosa que todavía No va a terminar Yo creo que ahí Está bien igual O sea No le voy a hacer La otra Porque si no Es muy cargado Es solo una isla Con esta escalera Ya está bien Bueno Y voy a hacer Uno más Por las dudas Y arrancamos ¿No? Porque si no Nos vamos a quedar sin piedra Yo me estoy cagando de risa Pero si Nos vamos a quedar sin piedra Si no Y no No queda lindo Quedarse sin piedra Listo Ahí está Esa sería la escalera De nuestra casa De nuestra casa Muy bien Y ahora lo que tenemos que hacer Es agarrar Además de estos slabs No me gasté tantas Antorchas Pero bueno Igual voy a necesitar Un par más Estos dos están más al pedo Que sin hicieron motos Esta no No me gusta Como está acá Hay que ponerlo así Ahí está Esta también está al pedo Y estas están bien Acá voy a con un par Por las dudas Bueno Listo Después de las antorchas Las vamos a acomodar bien Pero por ahora Estas están bien A ver Uno, dos, tres, cuatro Ahí Uno, dos, tres, cuatro Ya que se cuantos Listo Y bueno Y ahí tenemos Más o menos Las antorchas bien puestas Y ahora vamos a comenzar A construir la casa Cosa que no se si ponerla Containlapse o no Acá yo pondría una más ahí Bueno y acá estaría La entrada de la casa Obviamente En un bloque más para acá Sería ahí Me pica la nariz Debe ser porque Tengo miedo de caerme No sé cuántas cosas tengo Tengo las estadas de madera De todo eso Acá no sé si aumentarlo para acá Acá yo le voy a hacer un bordecito Ahí acá Como para que quede más bonito No Tiene que quedar justo Uno, dos, tres, cuatro Cinco Uno, dos Va Acá tendríamos que hacer Uno Dos Y la concha de tu madre Me quedé sin slaps Sería uno, dos Y tres Ahí Bueno Bajamos Y vamos a ver Que anda Listo Yo vi mi cosa Que quería hacer la casa Con madera La verdad Igual la vamos a hacer Con madera Es Uno, dos, tres Uno, dos Y falta el tres ahí Acá Y ahora De esto de ancho Vamos a hacer para atrás Bastante Supongo Vamos a intentar ¿Por qué? Porque la casa Tiene que tener forma Porque si no tiene forma No tiene sentido hacerlo tampoco Y ahora yo tenía una idea Mejor de hacer la casa Pero La contra La concha de control Boludo En vez de la concha de control Dije la contra Viste Mezclé las dos palabras Eso suele suceder a veces Yo creo que ahí está bien Diría Diría Que vayamos a hacer Las padreras Para ver Un poquito mejor Cómo va quedando ¿No? Porque si no Viste Nos vamos a quedar Medio ahí Bueno Esto vendría A ser la puerta Después tenemos acá La medalla Pokémon Arre que no Y bueno Esta sería la idea Que tengo yo Básicamente No sé si va a quedar bien Pero bueno Vamos a intentar El intento Lo que cuenta Arre que así No se decía El esfuerzo Lo que vale Cómo mierda Era el dicho No importa Ya no entendieron Lo que quiero decir Igual Y yo diría Que hagamos uno más Y después cerramos Con un techo Porque si no Viste Queda medio bajito Me caí Me caí con Stack de Hawking Stack de Labs Y las nuevas Y las nuevas Antorchas Muy bien Perfecto Perfecto Vamos a tener que poner Bonnie Mill Bonnie Mill Y si una vez No tenemos que caer En el episodio ¿No? Y ahí Llegamos Ahí medio de pedo Ahí está Ahí está Bueno y con eso Vamos a intentar Carbón no tenemos Bueno Vamos a tener que Arreglarnos Con eso Ay la concha Que no puedo ni Voy a picar un poco De piedra Con que mierda ¿No? Ya fue Eh Voy a romper Todo con la mano Porque quería hacer El hacha Y para hacer el hacha Tendrá que Picar un poquito De piedra Pero no tengo Picos tampoco ¿No? Bueno Prefiero hacer Todo con la mano Y con la mano Bueno Yo creo que igual Con esta manera Nos va a alcanzar Por lo menos Para hacer un par de carbones Y antorchas Porque se nos van a poner El bicho ahí arriba Y eso es peor Que todo le va O si no usamos Las mismas antorchas De acá abajo Digo No tendríamos que haber No nos tendríamos Que haber caído Pero bueno Son cosas que pasan Viste Y si uno se tiene Que caer al piso Arreglarnos Me caía al piso Me caía al vacío Si uno se tiene Que caer al vacío Para prender Se tiene que caer Al vacío Para prender Bueno A ver A ver Si los árboles Crecieron bastante Esta vez Ojo Bueno ahí tenemos Listo Con esto vamos a intentar Dividir Dividir Para Algo madera Tengo que tener Bueno En fin De acá voy a agarrar esto Y con la mano Voy a hacer un poquito De carbón vegetal Un poquito Uno, dos, tres Listo Con eso voy a hacer Carbón vegetal Y con la mano Voy a hacer otras cosas Listo Voy a fundir El shift de vuelta Del cagazo que tengo Bueno Básicamente La casa va a ser así Ok Algo que vamos a tener que hacer Es todo lo demás Esto crece para el lado Que quiere Pero bueno Tenemos un poquito De comida Que sería la sandía Y con la calabaza Tenemos que hacer La jacolab La jacolab Es un quilombo De pronunciar La concha De verdad Serían Los zapallos Con antorchas Adentro Esto ya se cocinó Con estos Dos que sobraron Voy a hacer Los palitos Y ahí tenemos Las antorchas Muy bien Listo Con eso Lo que vamos a hacer Es ir a iluminar Ahí arriba Antes de que se haga De noche Y empiece a exponer Los chobis Vamos a iluminar Acá afuera También un poquito Y acá adentro Listo Esto me quedó Medio para el culo Me parece Si Ahí está Bueno Y Ay 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 La concha Bueno Vamos a terminar De construir esta parte La concha De verdad Un caso Tengo que intentar No mankearla Vale Listo Y ahí Yo diría Que cerramos La casa Por la duda Después Si quieren La agrandamos Pero yo diría Que la cerramos Acá Porque tiene Incomodidad Listo Y ahora Agarramos esto Y ya terminamos 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 La concha De la herva 3 1,2,3 1,2,3 Listo Y ahora Terminamos Esta parte Que sería Nuestra casa Muy bien Tendremos que hacer Ventanas Acá ¿Por qué? No sé Eh A ver Vamos a hacer Primero yo diría Que por las dudas Iluminemos Acá Y Que vayamos a dormir Diría Diría Pensaría ¿Por qué? Porque Estuvo oscureciendo Y los chavis Igual Le espagorean Ahí tenemos La casita Bueno Vamos por la casita Volta Vamos a agarrar Un par de boludeces Esto lo calentaría No sé por qué El carbón Lo usé para Son tochas ¿No? Bueno Después lo calentaría Y acá tenemos Oso molido Y acá No replantamos Porque somos Medio Ahí está Con estos Cuatro Arbolitos Plantamos acá Y el siguiente Capítulo Vamos a hacer eso Ahora lo que Quería hacer Era plantar Los hongos La casa La vamos a dejar Por ahora Así Total No molesta A nadie Y ahora Les voy a mostrar Cómo plantar Hongos Tutoriales de Minecraft Algo que necesito Esto Primero Antes que nada No sé Si tengo otro Bloca Mejor Sí Madre Para subir Pero me tendrá De hacer un hongos A ver Cuanto pica piedra A ver Cuanto pica piedra Listo Con esto Vamos a hacer H ¿Por qué? Porque si no Es rincón Y ahora Voy a preguntarle A Gaseslimnot Cuántos bloques De altura Tiene que tener Esto Gaseslimnot ¿Cuántos bloques De altura Tiene que tener Hongos Me dijiste 7 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 1 1 Lo que pasó 1 Lo que pasó Listo Y bueno Y acá lo que vamos a hacer Es tapar Tapar Pará Este va a ser el hongo rojo ¿Por qué? Porque el hongo rojo Tiene una cabeza De 3x3 Cosa que no molesta Y bueno Y vamos a bajar Esto lo tienen que hacer En cualquier Minecraft Que necesita hacer Una plantación de hongo ¿Ok? No solo en Skyblock Sino en cualquier Minecraft Tienen que poner El T-Chitten Y dejar eso ahí Por ahora Por ahora Y bueno Y acá vamos a hacer El otro hongo de mierda 1 2 3 4 5 Y ahora hacemos 1 2 3 4 5 6 7 ¿Cuánto era? Me repasé Listo Y ahí hacemos De 4x4 Diría yo Cagamos Y hacemos Ahí taparíamos 1 2 3 4 40 Hice 5 Cualquier cosa Va Supongo que está bien hecho Me quedé sin slabs Vamos a tener que usar esto Vamos a tener que usar esto Vale, fin Esta parte La vamos a dejar un poquito así Medio Mientras le de oscuridad está bien hecho Después mejoraremos los techos Ahora no Porque estamos medio apurados y ya saben Bueno Ahí sería cualquier verdura En fin Y ahora lo que vamos a hacer Para plantar el hongo Es Agarramos un balde de agua En una fuente de agua infinita En donde quieran Para que mierda puse el agua infinita ahí Y lo llenamos acá ¿Ok? Llenamos agua infinita los dos cosos de hongo A donde iríamos a plantarlo Así Bueno ahí agarré los slaps Y después Una vez que tenemos el balde El balde lo voy a dejar porque viste Es el balde El balde no lo podés perder Agarramos el hongo Y Tuk Y agarramos el otro hongo Y le hacemos Tuk también Listo Ahora agarramos el bonemil Y vamos a probar si crecen Y si crecen No sé Crecen Yo quise Listo Ahí tenemos un hongo La concha de la herra Una mierda Bueno Ahí tenemos uno de los hongos Cosa que creció medio petizo Y ahora tenemos el otro Ahí tenemos el otro Como gran Es mucho más grande el otro Este voy a hacer mierda Y voy a plantar otro ¿Qué es lo que nos beneficia Hacer crecer esos hongos así? Que caen más O sea Como los árboles que los plantás Te dan arbolitos Estos hongos que plantás Te dan hongos Si No tiene sentido Pero bueno Esos hongos los podés reutilizar Para replantar Y además lo podés usar Para hacer guiso de hongo O sopa de hongo Como le quieran decir O estofado de champiñones Como en España ¿Si? Bueno Entonces acá tenemos 16 hongos Y vamos a agarrar uno Y vamos a volver a replantar Y vamos a ver si crece bien esto A ver No necesitan agua Si quieren Hijo de puta Mirá Me creció de vuelta igual Bueno En fin Tenemos los hongos Tenemos la casa Que todavía no tiene techo Que ahora se lo voy a hacer Eh Pa Pa Tenés que hacerlo O sea Fuera de cámara Si no es re aburrido Y bueno Tenemos todo Listo Y bueno amigo de youtube Expandimos la isla La rodeamos Espero les haya gustado Eh Acá voy a sacar esto Porque total Crece Esto crece como en la serie Survega Crece al toque Como verán No nos caemos Y bueno Espero les haya gustado Suscríbanse si les gustó Y todo gusto Ah Nos vemos en la siguiente Con los timelabs Adiós